Hola, soy Chape Carlos de ALSRB y bienvenido a una serie completa. Sí, gente, completa es cómo hacer un web server con el SP82 y el SP32. Esperen, ¿para los dos? Sí, esto va a servir para ambos circuitos, ambos mis controladores. Y me ha costado, por lo cual, si les gusta este video y sé que les va a gustar, denle like de esto ahorita porque va a ser completito. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Un par de cosas. Uno es cómo lanzar una página web desde el SP, cómo poner un nombre local o MNS, que es súper cool. Cómo poner el IP fija para la gente que le gusta el IP fija, cómo guardar memoria dentro del SP para que si se va la luz y regrese, vuelva a encender o a controlar las cosas de manera automática y el modo avanzado a nivel Dios. Y tal vez cosas extras que quiera grabar. ¿Dónde sale esto? Gracias a Ramos, el compañero que nos compartió y nos mandó un cafecito. Nos dio energías para hacer esto y vamos a sacar un super curso. Este video, yo sé, es largo, véanlo abajo, ni modo, pero lo que sí es, es bien explicado, el código súper limpio, diagramas, amor, y no sé qué más vamos a enseñar. Empecemos. Para este proyecto vas a ocupar ya sea el SP8266 o el SP32. Cualquiera o dos que tengas a tu mano va a servir en mismos códigos sin hacer ninguna modificación. Yo los códigos voy a poner en la descripción, igual como este diagrama sin estar descargarlo y monitorearlo. Por lo cual vamos a hacer una prueba muy simple. Vamos a hacer solo un LED para poder encender y apagar, utilizando una página web, ya sea en tu celular, en la computadora o en tu reloj. Donde sea que tengamos otra página. Eso sí, lo vamos a hacer local. Mira acá donde tenemos nuestra red, nuestro router, le va a dar una IP dinámica ahorita a nuestro SP para poder trabajarlo. Les voy a decir de aquí para adelante SP, ya sea el 82 o el 32. En mi caso, yo tengo ambos listos para poder trabajar. Aquí ven que tengo SP32 y el 82. Yo lo pago dando vueltas, conectando USB y dándole vueltas para poder probar con ambos los códigos. Todos los códigos, como digo, van a funcionar para ambos. Recuerden que cada uno de los SP tiene diferentes cosas para poder trabajar. Uno trae más Bluetooth, uno trae Wi-Fi, uno trae más memoria, más PIN y más cosas. Pero teóricamente son similares. Ahí depende para qué proyecto quieren hacerlo. Pueden usar uno o el otro. En mi caso, yo voy a enseñar con los dos. A mí lo personal me gusta el más del 82 porque es más barato. Pero cuando quiero algo fuerte y poderoso, uso el 32 porque trae más memoria y más cosas internas. Vean la serie inicial para que puedan ver todo esto que vamos a mostrar. Va a estar en la descripción para poder trabajarlo. Les recomiendo que vayan a ver los capítulos anteriores de esta serie. Son un montón. Pero les va enseñando parte por parte cómo vamos mejorando el proyecto. Los que ya están publicados les va a enseñar cómo usar multi-hardware. Ya que pueden subir el código al SP82 o al 32. Y que el sistema escoja diferentes librerías, diferentes archivos para cada uno. Y multi-Wi-Fi te va a permitir, cuando estás haciendo pruebas, tener la red de tu casa, la red de tu lugar de trabajo y la red de tu colegio o universidad. Así, no tienes que volver a reconfigurar las informaciones de tu SP. En este video, específicamente, vamos a ver cómo hacer la página web usando el código anterior como base. Con lo cual, vuelvo a recomendar que vayas a verlo. Está el link en la descripción. Aquí está el código que dije que iba a copiar del anterior. Y de este voy a empezar yo a agregar unas cuantas cosas extra para poder hacer la página web. Voy a ir explicando parte por parte cómo se hace el código. Pero no se preocupe si sos nuevo iniciando. Si sos un poquito mayor y ya llevas poderes y conocimiento, tranquilo. También voy a explicar lo más rápido posible de mi parte. Antes de empezar a escribir el código, tengo que explicar cómo sirve un servidor web. Que no es trivial. La cosa que estamos acostumbrados a usar nuestra internet, a usar navegar, a usar Google. Y no nos podemos pensar en el momento cómo funciona internamente. Y les voy a decir, es realmente no intuitivo cómo funciona. Pero no se preocupe, yo les enseñaré parte como parte cómo se usa el internet. Yo sé, un video de cómo se usa el internet. Supongamos que quieren entrar a esta noche de programación. Yo no tengo todos mis tutoriales, guías y más cosas geniales por ahí. Link en la descripción también. Me da Enter. Se abre la página web. Magia. Vamos a ver cuáles son los pasos para que esto haya pasado. Cómo responde el servidor, qué hace, cuáles son las conexiones y cómo se envían los datos. Actualmente usamos HTTPS, que es el protocolo más genial y cool que existe para mandar cosas seguras. Y recomiendo que siempre que usen una página, intenten ver si tiene HTTPS, más si hacen compras. Solo para esta explicación voy a enseñar un poquito del viejo, porque es un poquito más simple y es básicamente lo mismo. Nosotros no vamos a usar HTTPS para poder servir o dar las páginas a los clientes que vamos a utilizar. HTTPS significa Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipervínculos. Yo sé, un nombre súper chivo y súper cool, pero eso significa. Es el protocolo que usas para todas las cosas de web que ven los clientes. Nosotros somos clientes, nosotros vemos la página web con su celular o su computadora. Supongamos que quieren entrar a la página, como dice ahorita el ejemplo. Solo puse una dirección en el navegador, le di Enter y ya entramos. Si no, vamos a hacer esos mismos pasos de este lado del servidor. ¿Qué tiene que ser el servidor o la computadora que está serviendo mi página? En mi caso, yo uso un hosting gratuito en GitHub, pero va a ser igual para cualquiera. Ya sea Windows, Linux con macro de servidor, va a ser lo mismo. Incluso también para un Arduino. Hay cuatro pasos que hay que seguir para hacer esto. Incluso estoy tapando uno y no hay cuatro pasos. Hay que ser uno por uno y si alguno falla, no va a funcionar la página web. Punto. Pero hay que hacerlos igual, nosotros en el circuito, para regresar a hacerlos. Voy a mostrar ahorita cuáles son los pasos. Estas diapositivas van a estar en la descripción, porque también son un docente y quieren usarla con sus estudiantes. Paso número uno. Abrir la conexión. Nuestro celular abre o la computadora. Una conexión con el servidor. Le decimos en qué puerto queremos usar. Normalmente para HTTP usamos el puerto 80. Le decimos qué protocolo. Ese es el paso número uno. El paso número dos es enviarme una solicitud. La solicitud tiene que tener un formato específico. Si ese formato viene equivocado, no vamos a poder responder o va a fallar la conexión. La primera línea de esta solicitud dice qué formato estamos usando. Aquí ven que usamos un GET. Hay un montón de formatos o formas de información. El más sencillo o más simple es el GET. Vamos a ver otro en otro video más adelante de esta serie. Y espérenos, pues no se han suscrito aún. Después le decimos qué queremos pedir. En este caso, le pedimos INTEX HTML, que es la página inicial. Le podemos pedir también la página de fotos, la página del blog, otra página con el pleca. Esto es lo que solicitamos que el servidor nos devuelva. Recuerden, el servidor se llama Noche de Programación. Y todo lo que viene después de Noche de Programación.com es lo que nosotros solicitamos o mandamos a pedir. Después pedimos el protocolo y con qué versión del protocolo. De ahí seguimos un montón de líneas. Ya las voy a mostrar yo en mi código Arduino. Que hay otras cosas que mandan en el navegador. Dicen que quieren solicitadas. Dicen qué tipo de celular son. Si es un iPhone, si es un Android. Qué tipo de lenguaje utilizan. Qué tecnología están usando. Y un montón de otras cosas que son cool para poder descifrar de dónde viene la gente. Tal vez se dan cuenta que ustedes entran en el dispositivo celular. La página se ve diferente de cuando entran en la computadora. Esto es porque como ustedes le mandan esa información, el servidor se puede adaptar a ustedes para que sea mejor su experiencia. Nuestros reinos no vamos a hacer nada de eso, pero podríamos hacerlo si queremos. Algo súper, pero súper importante que tienen que tomar muy, pero muy en cuenta. Es que al final viene un salto de línea. Un Enter. Este Enter es que vamos a usar nosotros también para confirmar. La última línea no hay nada. Solo hay un Enter. Es una línea en vacío. Esta línea en vacío te deja descifrar que el mensaje ya terminó y ya podemos responder nosotros al cliente tranquilamente porque ya terminó de hablar. Hay que ser muy respetuosos de los clientes y nunca hablar cuando están hablando. Específicamente cuando están poniendo código. Vamos a esperar a que el cliente termine de mandar toda esa información y cuando termine de mandar, le vamos a responder. No vamos a interrumpirlo. A la mitad que ya está hablando, le vamos a responder con nuestro código. Para el paso número 3, ya sabemos qué quiere el cliente, le vamos a responder. Eso sí, tomen en cuenta que no solo le mandamos el HTML. Tal vez usted diga, ah, le voy a mandar el HTML, JavaScript y CSS. No. También hay que mandarle cabeceras para decirle al cliente más información para que él pueda estar tranquilo. Uno es, hay que decirle, ok, que todo está bien, que no es un 404, no encontré una página. Le mandamos decir qué protocolo estamos usando. También le decimos la fecha. Incluso si estás a un Windows viejo, XP. Ya sé, estoy un poquito viejo que vamos a usar XP yo. Si tenían mal la fecha, su navegador explotaba. Incluso si se conectan servidores que están mal hechos, posiblemente su celular o computadora o lo que estén usando, diga que esta página está mal. ¿Por qué? Porque la fecha está incorrecta con la que yo tengo. Le piden también qué tipo de mensaje es y cuántos caracteres llega. Y después de esto, nuestro navegador viene y agarra toda esta información y la dibuja bonito. Le pone los íconos, le pone las imágenes, le pone GIF animado y todas las cosas geniales. Esos son los cuatro pasos que hacemos cuando entramos a una página sin importar cuál sea. Uno, abrimos la comunicación. Dos, enviamos la solicitud. Tres, recibimos el mensaje de la respuesta. Y cuatro, dibujamos o hacemos un DOM. El DOM es el que se encarga de dibujar la interfaz gráfica o la ventanita en base al HTML. Veamos ahora cómo vamos a hacer este algoritmo en nuestro Arduino. Porque como nosotros usamos Apache o otros servidores, Unix o otra cosa que utilicemos, no tenemos que hacer esto en nada. Pero nosotros nos va a tocar en otro circuito. Hace lo mismo. Es abrir una conexión, esperar que esté esperando el cliente, contestarle en un momento correcto y verificar ese salto de línea que es sumamente importante. Para esto, gente, he hecho un flujograma. Yo sé. No quiero mostrar el código un solo porque puede ser un poquito difícil entender dónde va cada parte. Si ustedes son quien ve el código, pueden saltar a ese tiempo que está ahorita en la pantalla. Pues no, acompáñenme porque les explico ahorita cómo va el flujo. Porque a la gente que se lo muestra la primera vez, se quedan viendo las estrellas. Y yo también la primera vez, era un poquito difícil. Por lo cual, vamos a intentar explicarlo de manera más simple y más linda. Aquí está el flujo de rama. Yo sé, se ve grande. Y también está disponible para su descarga por un dólar. En el link en la descripción. O lo pueden dar a captura de pantalla. Solo es una broma, por si ustedes quieren apoyarnos de esa manera, lo pueden hacer también para que sigamos viendo más videos. Expliquemos ahorita cómo es el flujo de nuestro sistema. Primero, vamos a crear un cliente. Vamos a ver, hay un cliente. Si hay un cliente y el cliente existe, ni es que alguien con su celular o la computadora se ha conectado a otro circuito, vamos a abrir la conexión. Si no, esperamos. No hay cliente, seguimos esperando. No hay cliente, seguimos esperando. Entra un cliente, vamos a avanzar en otro sistema. Y nuestro organismo va a estar esperando toda la vida. Hay cliente, hay cliente, hay cliente. Y cuando llegue un cliente, empieza el algoritmo o las funciones que vamos a utilizar para poder trabajar. Eso es muy importante porque cuando en la primera parte del código, vamos a implementar esa lógica. Después que ya hay cliente, vamos a hacer dos cosas para confirmar que el cliente esté con nosotros y se porte bien. Uno es que no se tarda mucho tiempo. Si el cliente manda un mensaje muy, pero muy largo, o tal vez la internet de él es instable o algo así, si no estamos viendo a ese cliente, no podemos atender a otra gente. El organismo que estamos hablando no tiene multicore. Por lo cual, sería muy buena idea si el cliente tarda demasiado tiempo, matarlo y enalguiarlo fuera. Tenemos que venir de nuevo, deportar bien. Por lo cual, vamos a llevar un reloj interno para guardar. Si el cliente pasa una cantidad de tiempo, castigarlo. Y también vamos a ver su mensaje. ¿Se recuerdan que dijimos que hay un mensaje que él le manda? Que es la cabecera, que manda información de qué quiere pedir. Manda también información de quién es, que es Android, Mozilla y todas las cosas, lenguaje y todo eso. Esas líneas nos dicen la información que queremos otros procesar. ¿Qué información queremos como un circuito, como un Arduino? Simple. Queremos encender y apagar ese LED que está acá. Esos LED queremos encenderlo y apagarlo. Y no, si el cliente nos manda a encender, encendemos el LED. Si el cliente nos manda a apagar, apagamos el LED. Y no, vamos a buscar esos mensajes nosotros. Y vamos a ver cada vez que nos manda una línea, buscar. ¿Está encendido o está apagado? Es otra cosa que nos interesa. Podemos hacer un sistema más inteligente y en este curso más avanzado vamos a ver más cosas más adelante, como ver más tipos de mensajes. En este video, para hacer lo más fácil posible, entre comillas, eso lo vamos a ver encendido o apagado. Si el cliente aún está conectado, si no está desconectado y aún tiene tiempo, ni a qué, aún no se le ha pasado su tiempo que le hemos dado. Usted puede decir cuánto tiempo. Yo he decidido ahorita medio segundo. Si le tarda más de medio segundo, lo mando a volar. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer, el cliente está disponible. Como les dije ahorita, el cliente empieza a mandar mensajes, poco a poco, de cada vez que está hablando. No podemos molestarlo mientras está hablando o está empezando a procesar la información. Por lo cual vamos a esperar a que esté disponible para poder hablar con él. Vamos a esperar y vamos a estar viendo un bucle aquí, subiendo y regresando, subiendo y regresando, hasta que esté disponible. Cuando esté disponible, vamos a empezar a leer los mensajes que nos mandó. En Arduino nos va a tocar como si fuera comunicación serial. Vamos a leer letra por letra cada mensaje. Sí, lo sé. Va a ser tedioso, pero así es la forma de trabajar y vamos a hacerlo de manera correcta. ¿Qué vamos a leer letra por letra? Dejen ir a mostrarles este mensaje de acá. Vamos a leer letra por letra. Nos va a llegar primero la G, después la E, después la T, después un espacio, después la pleca, después la I, y así sucesivamente letrita por letrita. Y la vamos a ir guardando en la línea. Va a venir, la línea al principio va a decir vacío y después vamos a hacer línea igual a la letra más la línea que teníamos antes. Vamos a hacer la G. Después la letra es la E, la sumamos y tenemos GE. Después viene la T, la sumamos también, GE, T, GET. Y así sucesivamente vamos a ir sumando la línea. Cuando lleguemos al final de la línea, vamos a hacer algo especial. Vamos a ver si el mensaje es el mensaje especial que tenemos. Y si no es el mensaje especial, borramos la línea y empezamos otra vez a guardar cada letra. Llegamos al final, confirmamos, borramos. Siguiente línea, confirmamos, borramos. Y así sucesivamente hasta la última línea. Si tenemos dos líneas seguidas que no tienen nada, ni es que terminamos el mensaje. Y vemos que lleguemos hasta acá, lleguemos aquí. Regresemos al algoritmo para ver cómo se vería eso. Aquí vamos viendo, la letra es el salto de línea. Si no es el salto de línea, la vamos a salvar, como mencioné yo ahorita. La vamos a hacer, la línea es igual a la línea anterior más la letra. Por lo cual vamos a hacer, al principio está vacío, guardo la E, después la E, después la T, después el espacio, después el pleca. Así voy guardando una por una a dejar la lista. Cuando llegue al salto de línea, que es el final de la línea, vamos a hacer dos cosas que son muy importantes. Uno es, ¿es la línea final? No, no es la línea final porque aún nos falta un montón de líneas. Vamos a verificar si ese mensaje incluye el mensaje especial que se llama apagar o encender. Si es así, lo guardamos y borramos la línea para que la siguiente línea no tenga ese mensaje. Eso seguimos haciendo un montón de veces hasta llegar a la última. Cuando ya terminamos de leer todo el mensaje que nos mandó el cliente en el celular o la computadora, con su navegador, vamos a hacer un par de cosas. ¿Qué va a hacer? Encender el LED, para encenderlo como está el estado apagado o encendido, si es que se cambió, y responderle al cliente. No lo hemos respuesto hace rato. Hemos estado procesando y sumando y modificando todas las cosas. Responder que le vamos a mandar la página HTML con la cabecera especial. Y al final de todo esto, lo que vamos a hacer es parar el servidor. Ya sea si nos salimos castigados, lo paramos, o si nos salimos porque cambiamos el mensaje. En ambos casos, hay que apagar el cliente, porque si lo habíamos encendido, puede quedar trabado el pobre circuito nuestro, siguiendo a escuchar. Y después de hacer eso, volvemos de nuevo a estar escuchando y esperando a otro cliente, ni a que se conecte a alguien más, y ahí seguimos para abajo. Este es el flujo simple que les puedo sacar a entender. Pueden pausar el video, pueden repasarlo, para que entiendan. Ahora, veamos con código, que es la parte importante. ¿Cómo implementar esto? Y vamos a ir a la par con este diagrama para poder ir explicando cuando estoy escribiendo cada parte. He decidido yo explicarle e ir escribiendo parte por parte, no mostrarle todo el código completo. Si quieren ver todo el completo, también está en la descripción, como siempre les digo, en noche de programación. El código que estoy usando aquí es el código base que explicamos en la parte de web de multi-wifi, en el video anterior, porque voy a usar ese video para empezar a agregar lo de web server o servidor web. No necesitamos agregar ni una librería extra para web server, ya viene incluida con las librerías del SP, que es esta o esta, ¿verdad? O aquí las dos ya tenemos incluido lo que necesitamos. Lo que sí voy a hacer es que aquí estoy haciendo algo mal, que es poner la contraseña aquí en mi código, ¿verdad? Y cualquiera la puede ver como ustedes ahorita y usarla para cosas malas, tal vez te contraña su celular y otras cosas. ¿Qué podemos hacer eso? Podemos moverlo a otro archivo para que sea más ordenado y cuando compartimos otra pantalla, otro código de otro amigo, no vean nuestra contraseña pública, ¿verdad? Lo voy a hacer también ahorita con el mío. Se van aquí arriba, le dan esta flechita, le dan nueva pestaña. Y en la parte de abajo aparecerá un nuevo texto, lo estoy tapando yo. Acá ustedes pueden poner un nombre. Voy a venir acá y le voy a poner data.h. En este archivo especial voy a guardar yo mi contraseña y otras cosas especiales para no estar desordenado mi código. Ustedes pueden separar su código en diferentes archivos para que sea más ordenado y puedan tener, digamos, aquí la función de la pantalla, aquí la función de Wi-Fi y otra cosa más adelante. Eso esperen en nuestro curso de Arduino. Le doy OK. Y me creo otra pestaña que se llama data.h. Aquí voy a crear mis contraseñas de mis redes. Como estamos usando en multi-Wi-Fi, vamos a poner más de una contraseña y más de una red, ¿verdad? Aquí tengo yo las redes que estoy usando. Voy a usar solamente dos, pero ustedes pueden poner tres, cuatro, cinco, las que ustedes necesiten. Recuerden que vamos a poner el nombre de la red, el ssid y el nombre de contraseña, password, ¿verdad? En este caso, puesto que se suscriban, ya lo hicieron, ¿verdad? Y la contraseña mía que no debería estar pública. Gracias, dinero Juan, por ocultarla. Ahorita la voy a poner y voy a regresar al archivo anterior. El archivo ya fue salvado. Le di control ese, lo salvé en mi computadora. Pero aún no está disponible para mi código. Debo decirle yo que quiero usar ese archivo y lo quiero importar. Lo vamos a hacer igual como importamos una librería. Excepto que vamos a poner el nombre del archivo que yo he deseado. Recuerden, ese archivo se llama data.h. Arduino, por defecto, va a buscar el archivo que tenemos dentro de nuestro folder. Y después vamos a buscar librerías externas, ¿verdad? Tengan cuidado de poner nombres que usan las librerías que están usando. Pero tengan mucho cuidado de ponerle un nombre propio, ¿verdad? Data.h, creo que no está usando el Arduino, porque puedo usarlo eso para mi beneficio. Voy a cambiar estas líneas de código con la información que yo le voy a poner del mío. Que le puse yo SSID 1, SSID 2 y contraseña 2 y contraseña 3. Aquí le puedo poner cuánto ustedes quieren y cuánto utilicen. Yo recomiendo tener tres. Una es la de su casa, la de su trabajo y la de su compañero, ¿verdad? Y también esto es muy útil. Y lo voy a hacer como un mini truco que pueden usar. Si están con sus compañeros, pongan las contraseñas de celular a sus compañeros. Porque así, si está fallando su proyecto, todos comparten internet. Y el que esté con mejor velocidad es la que le da internet al proyecto. No tienen que reiniciar y cambiar contraseña. Es súper útil. Y he visto que ha salvado a un montón de gente en proyectos finales. Ahí ya está, listo. La contraseña, que lo tengo en otro archivo. Y os lo voy a mostrar porque ya puse mi contraseña. Todos ustedes lo pueden hacer con la propia. Lo demás, la misma información la voy a dejar ahorita. Para que podamos tener lo mismo del sistema, ¿verdad? Solo voy a agregar ahora la información del servidor. Que sería una línea nada más que vamos a hacer para poder agregarlo, ¿verdad? Voy a crear el servidor global. Ni idea que todos puedan acceder o cualquier parte de mi código puede usar el servidor. Le voy a poner Wi-Fi Server. Y le voy a llamar Server o Servidor, ¿verdad? Bueno, lo pones Servidor mejor. Me gusta más poner siempre las variables que puedo poner en español. En español. Este es Servidor. Y le estoy diciendo también al 80. Ese es el puerto que voy a usar de comunicación por defecto. Ustedes lo pueden cambiar. El más normal para páginas web es 80 o 80-80. Pero a veces, como hay múltiples servicios, es bueno cambiarlo. En este caso, lo voy a dejar como 80. Ahora, crear Servidor, pero no lo he inicializado. Eso lo guarden en ese tab. Ahora puedes inicializarlo. Voy a ponerlo acá. Miserver.begin. Ahora, ya inicializar el servidor, lo que no he hecho es que estoy usándolo, ¿verdad? Voy a empezar a escucharlo y a ver cuando entra un cliente para poder empezar a trabajar. Y no, lo primero que hay que hacer es buscar el cliente para ver si está vivo con nosotros. Voy a borrar todo el código que tenía en el tutorial anterior porque no es útil para que estamos viendo ahorita. Voy a subir el código y vamos a ver cómo funciona para ver que todo está bien y ir poco a poco. Recomendación. Siempre, cuando me van programando, nos escriban un montón de códigos y súbanlo hasta el final y van a encontrar mil errores. Vayan poco a poco desarrollando. Pero pueden contar así los errores que tienen ustedes. Voy a trabajar ahorita con el CP32 y voy a estar cambiando carácter entre 82 y 32 para que ustedes también vean que también funciona con ello. Lo escribí mal. Dislexia pura, disculpen. Aquí escribí la F va con mayúscula. Ahí está. Pero no tengo otro error de otra fija. Todos nos equivocamos, gente. Es parte de pura mal, no nos preocupa. Pero si se falla algo, es normal. Si no falla, ahí hay algo raro. De nuevo la F, ¿verdad? Ya decía yo. Bueno, la misma F allá arriba y la misma de acá. Esta F mayúscula. Ahí va de nuevo. Voy a abrir la comunicación serial. Es la lupita que está aquí atrás del logo que me la esconde. Ahí está esa lupita. A la ventana. Le voy a reiniciar al SP. Tiene un botón aquí a bordo que puedo usar para reiniciarlo. Espera que me vuelva a poner mensaje. Estoy conectando ahorita a mi internet. Espero haber puesto bien la contraseña. De momento voy a revisarla. Le puse como si fuera la contraseña SS1, SS2. Y aquí es 5.000 dólares porque estas son variables. Pequeño error, gente. Ya lo reparo. A subir de nuevo. Ahí está. Ya tengo una IP. Aquí me dice cuál dirección tiene él en mi red. La 192.168.50. No. Esta dirección la voy a copiar. Y voy a ir a mi navegador. Voy a poner esta dirección en el navegador dentro de la misma red. Así que está en la misma red que está el Arduino. Le voy a dar Enter. Y nada. ¿Por qué? Lo único que hicimos ahorita es que hagamos cliente. Le decimos hola. Lo entramos a la casa y le damos una patada a un solo. No hemos hecho respuesta. No hemos mandado una página web. No vemos que nos mandan. Solo lo despreciamos de un solo. Y como ven acá. Aquí dice información que hubo un nuevo cliente. Pero no lo hacemos nada con él. Empecemos el código para poder responderle. Y pueden monitorear que el cliente está con nosotros. Como pueden ver. El navegador intentó un montón de veces. Pues yo. Qué raro. No me responden. Intentaron nuevo. No me responden. Un montón de veces intentó. Pero lo dejamos en visto. Pobrecito. Entonces nos hagan nosotros el Mozilla. Ahorita empecemos nuestro código. Lo único que hemos hecho es que creemos un cliente. Vemos si está habilitado. Y si hay un cliente. Entramos acá. Y decimos nuevo cliente. Y después lo matamos de un solo. Hemos hecho esta parte del código. Y hemos visto si existe. Y hemos hecho justo la de abajo de matarlo. Para dar al cliente. Hay que hacer todo lo demás. Que va a ser lindo. Voy a copiar y pegarle. Mi código ya terminó. Para ser un poquito más rápido. Porque no vamos a estar aquí como 3 horas. Ya sé que el video es largo. Pero no quiero ser aún más largo. Ya lo que se me ha olvidado hacer. Y sería buena idea. Es poner el pin. Como vemos que tenemos acá. Tenemos un pequeño LED. Tengamos SP. Ya en el 3282. Sería bueno describirlo. Y usarlo para poder trabajarlo. Vamos a una variable. Para poder controlarlo. El estado de ese LED. Que es una manera más correcta de hacerlo. Voy a usar en el pin 2. Digital físico. De cada uno de los SP. En el SP de 82. Está en otro lugar. En el 32. Está en otro lugar. Pero ustedes pueden buscar. Es el 2. Que voy a usar. Ustedes lo pueden cambiar como ustedes deseen. Y por defecto. Lo voy a apagar el LED. Voy a usar la misma logica. Que uso en mi tutorial de Millis. Por favor. Te recomiendo que vayas a verlo. También voy a poner el link en la descripción. Millis te ayuda a poder saber. Cuánto tiempo tarda algo. Sin tener que usar delay. El problema aquí. No podemos usar delay. Porque si hacemos delay. Paramos todos los demás clientes. Y todas las funciones. Vamos a tener que llevar el tiempo. De una manera un poquito más avanzada. Para poder trabajar. También va a estar ese link. En la descripción. Como estamos usando la función de Millis. Vamos a poner un tiempo actual. Un tiempo anterior. Y también. Cuánto tiempo vamos a mandar. Castelar al cliente. Yo le he puesto ahorita. 500 milisegundos. Medio segundo. Ustedes pueden poner más. Como ustedes deseen. Pueden poner un segundo. Dos. Lo único. Que si ponen muy largo el tiempo. Si un cliente tarda un montón. Va a tener que los otros clientes. Sean que esperar. Con 500 milisegundos. Yo con mis pruebas. Estaba bien. En mi red. Ahí pueden ustedes hacer otras pruebas. Para ponerlo más grande o más pequeño. Este número tiene que cambiar nada más. Y justo cuando empiece. Y leemos al cliente. Lo que vamos a hacer es. Inicializar. O poner el tiempo inicial. Con Millis. Lo que hacemos. A contar. Qué tiempo ahorita. Que usamos la función Millis. Para poder averiguarlo. Y guardamos también. El tiempo final inicial. Para poder de aquí para adelante. Cuando la diferencia de tiempo. Sea mayor que 500. Paremos todo. Y matemos a la gente aquí. También vamos a llevar una línea. Donde vamos a ir llevando. El texto que nos han mandado. Y también lo voy a guardar. Como línea inicial. Vacía. Porque al principio está vacía. Porque no hay nada de mensaje. Que son estas dos líneas. Que estamos acá ver. En nuestro diagrama. Hacemos el mega bucle. Que va a mantener todo abierto. Que se puede cancelar. O va a explotar. Uno. El cliente se va. O dos. Se le acaba el tiempo al chamaco. Si una de las dos cosas falla. Se sale todo el sistema. Que dijimos que es este. Que es el principal. Le damos cliente. Conectado. Para vigilar. Si está conectado aún. O. Si la diferencia de tiempo. Ha sido mayor que 500. Sería bueno siempre estar refrescando. Que el cliente está ahí ahora. Vamos a confirmar. Que el cliente esté habilitado. Para responderle. Porque esperaba que el cliente hable. Que nos mande. Que nos mande un cariñito. El tiempo actual. Sería bueno refrescarlo. Para ir verificando. Que cada función. Se va llevando de manera correcta. Y lo vamos a hacer. Tiempo actual. Es igual a milis. A los milisegundos. De aquí para adelante. Vamos a otro. Haciendo la función. De leer cada letra. Y procesándola. Y escribiéndola. Y guardándola. ¿Cómo leemos la función? Es muy fácil. Hay una función específica. Que podemos usar. Que es cliente. Leer. O read. Yo cliente. Lo he puesto en español. Ustedes pueden poner client. En cada ejemplo. Pero quiero poner en español. Porque algunas cosas. Uno cree que no se puede cambiar. Incluso. Les recomiendo saber. Que algunas cosas se pueden cambiar. Porque pueden tener dos clientes. Sí gente. Pueden tener dos clientes. O más cosas al mismo tiempo. Pueden tener un cliente. Para Alexa. 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 No respondí. Cuando quiero que responda. Alexa. Buenos días. Déjame sin querer. No fue coer. Ya no importa. Pueden tener incluso. Una Alexa activada. Y también tener otra cosa. Al mismo tiempo. Utilizando su página web. Eso veremos un video. Más adelante. Porque me gusta a mí. Enseñar a que se pueden cambiar. Esos nombres. Y luego guardar en una letra. Para ir mostrando cada letra. Recuerden. Vamos a ver el mensaje completo. Y vamos a ir. Apeaseando letra por letra. Lo que vamos a hacer primero. Es ver si la letra. Es la que nos importa. ¿Qué letra nos importa más? El Enter. El Enter. Tiene un carácter especial. En informática. Que es el pleca N. ¿Cuáles son los dos carácteres especiales que vamos a ver? Uno es el pleca N. Para el Enter. Y otro son todos. Menos el pleca R. ¿Por qué vamos a despreciar el pleca R? Bueno. No deberíamos. Pero para que nuestro ritmo sea más simple. Vamos a despreciarlo. Para que la última línea venga vacía. ¿Por qué no lo que haríamos? La última línea es pleca R. Eso es más linda vacía. ¿Por qué vamos a despreciar? Lo que vamos a hacer. Es que la línea actual. Le vamos a sumar la línea actual. Más la letra. Esta línea debería verse así. Que sería. Línea más línea. Línea más letra. Pero nos da hueva escribirlo de esa manera casi todos. Porque lo que hacemos es un operador más corto. Ponemos más igual. Significa el valor de la izquierda más el valor de la derecha. Y eso es guardarlo en el valor de la izquierda. Que cuando lo vas aprendiendo se ve un poquito más limpio ahora. Ahora ya tenemos la línea. Y vamos guardándola cada vuelta que vamos mejorando. Internamente tenemos que ver ahora. Después. Cuando llegue la línea Enter. Ya vimos esto. Ya vamos por acá. Ya vimos esta. Esta. Si no es una N. Se vienen para acá. Si no es una R. La salvamos. Ahora veamos toda esta parte de acá. Que es la parte más difícil que yo considero que es del código. Recuerden. Esto está como PDF. Y lo pueden bajar. Dale un dolor. Vamos a copiarlo en la captura pantalla ahora. Queremos vivir de algo. Ahora estamos con dos opciones. Uno es. Que no sea la última línea. Y que sea la última línea. Si es la última línea. Vamos a hacer algo especial. Veamos ahorita primero al lado derecho. Que sería. Verificar. Y borrar la línea. Solo para que nosotros podamos verlo mejor. Voy a imprimir esa línea. En la manipulación serial. Para poder ver una por una. Y también usar una función aparte. De verificar. ¿Por qué lo poner aparte? Porque es mucho mejor. Tener ordenadito los códigos por funciones. Así. Si querés modificar algo específicamente. Baja la función. Y es más fácil. Que antes de un scroll. Genial de todo el código. ¿Dónde está esta función? Ni idea. Porque luego voy a hacer una función aparte. Que se va a llamar. Verificar mensaje. ¿Qué le voy a pasar a verificar mensaje? El mensaje actual. Que es la línea que estoy leyendo. Esta verificar mensaje. Debería crearlo yo. Lo voy a hacer hasta abajo. Le voy a poner void. Verificar mensaje. Igual es una línea que va a ser en tipo texto. Expliquemos esta parte. Que no he hablado nada de cómo vamos a verificar mensaje. Los mensajes van a ser dos. Uno va a ser encender. Y dos va a ser apagar. Vamos a poner eso en la URL del navegador. Cuando hagan un botón en HTML van a mandar encendido. O van a mandar apagado. Lo que vamos a hacer es ver. Existen estos caracteres en el mensaje. Digamos. Dice encendido. Si es así. No va a devolver un valor mayor que uno. Esta función. IndexOf. Te devuelve. Un número de cero. A la posición donde está. Ese mensaje. Y te manda un negativo. Si es que no lo encuentras. Lo que vamos a hacer es. El valor es mayor que cero. O mayor o igual que cero. Si el valor es mayor o igual que cero. Es que se encuentra ese mensaje. Si no se encuentra. Vamos a probar el siguiente. Que sería apagado. Y vamos a cambiar el estado. A true o false. Depende en cual esté. Porque yo tengo una variable. Para poder esto. Tenerlo ordenado. Para que en futuros videos. Podamos utilizar diferentes variables. Y utilizar diferentes formas de manejarlo. Casi todo lo que hacen es encender directamente aquí el led. Yo no lo recomiendo mucho. Porque es mejor empezar a estructurar bien el código. Para que en el futuro sea mucho más fácil. Repitiendo. Vamos nosotros a buscar un mensaje específico. En nuestro mensaje. Y si se encuentra. Encendemos o apagamos la variable de encender. Si se encuentra. Get espacio. Pleca. Encender. Encendemos el led. Si encontramos. Get espacio. Pleca. Apagar. Apagamos el led. Que sería este mensaje. Que nos manda el navegador verde. Y después de haber verificado la línea. Hay que borrarla o quitarla. Va a ser línea igual a vacío. A nada. Ya verificamos cuando la línea no es la última. Hoy verifiquemos cuando la línea es la última línea. Si la línea es la última línea. Vamos a encender el led. Independiente sea apagado. O encendido. Y si no cambiamos nada. Volvemos a encender. Ya está encendido. Y dos. Vamos a responderle. Vamos a mandar una página web al cliente. Para que él dibuje algo en el navegador. Pues no se enojen. Y tres. Vamos a salirnos del bucle. Cuando terminamos de hacer todo esto. Tenemos que parar al cliente. Tenemos que salirnos de todo. Parar. Y poner al SP a descansar de nuevo. Eso vamos a hacer ahorita. Vamos a poner aquí un break. Para romper el bucle que llamamos principal. Y irnos al final para poder ir a cancelarlo. Repitiendo. Encendemos el led. Respondemos al cliente. Y rompemos. Hagamos esa función. Que en la cual le responde al cliente. Y le mandamos al cliente. Para que él le dé una respuesta a él. ¿Por qué pongo aquí cliente? Porque así se llama mi cliente. Vamos a responder al cliente. ¿Cómo hacemos para responder al cliente? Vamos a empezar a escribir el mensaje. Línea por línea. Queremos que el cliente reciba. Entonces hicimos esta función de. Hola, ¿cómo estás? Eso es lo que le va a caer al cliente. Obviamente eso no le sirve al cliente. Dijimos que hay un poco de información que hay que mandarle. Hay que mandar una cabecera. De qué es lo que debe recibir el HTML. Y tenemos que mandarle el HTML de todo el cuerpo. La cosa es para poder ordenar esto más. Y para el futuro. Podemos poner el CSS estilo. Y que sea bien lindo. Vamos a hacer una cabecera bonita. Que la voy a poner en otro archivo. Y después la vamos a importar. Vamos a usar data.h para hacer esto. Esta es la cabecera que voy a usar ahorita. Es una cabecera que está un poquito fea. Se lo dice ok. Y se lo pone este Doctile. Y HTML de inicio. Y aquí es lo que va a estar arriba. En el futuro vamos a agregar aquí CSS. O JavaScript. Para que se vea mucho mejor nuestra función de nuestra página web. Esperen eso en los próximos videos. Esta página. La primera que vamos a imprimir nosotros a nuestros clientes. Vamos a pegar ahorita. Todo ese mensaje que copiamos en el otro. Y vamos a empezar a mandar el HTML. Queremos que él vea. El HTML como mandar. Voy a mandar un poquito de información. Uno. Le voy a decir el IP de él. Le voy a decir hola. El número del IP. Fue como broma. Eso sirve para distinguir quién es cada uno. Incluso pueden hacer cosas especiales. Si ustedes tienen IP fijas para alguno. Solo permitir a esta IP. Acceder a este LED. Puedo decir algo. Ahí pongo cliente. Le digo hola. Y le pongo la IP de él. Que es la remota cliente. O la IP del cliente remoto. Que es que está conectado a esta opción a nosotros. Y voy a mostrar al principio. Después de poner la IP cliente. Hago un salto de línea. Como hago un salto de línea en HTML. La manera más fácil es usar un br. O una etiqueta especial. Para que salte de línea. Después voy a poner el estado del cliente. Pero no poner true o false. O poner 1 y 0. Porque se vería feo. Sería bueno que pusiera en español. Encendido o apagado. Podría hacer esto con un if. Pero vamos a usar un operador especial. Si quieren ver más de qué se operó. Voy a dejar en la descripción. Y en la línea aquí arriba. En un pequeño short. Es un video de un minuto. Es el video más corto que les voy a mandar a verlo. Pero recomiendo que lo vean. Porque le ayudan mucho. Para desarrollar cosas más geniales. Lo que pasa aquí es. Si esto es verdad. Va a poner encendido. Y si eso es mentira o false. Va a poner apagado. Después ponemos un botón. En el cual cuando haga clic en él. Va a mandar un mensaje. Vamos a poner dos botones. Uno a la parte de otro. Uno para apagar. Y uno para encender. Pero a mí no me parece tan genial eso. ¿Por qué? Porque si presiona el botón encendido. Cuando está encendido. ¿Qué va a hacer? ¡Encendido! No tiene sentido. Sería mejor un botón para apagarlo. Y un botón mismo para encenderlo. Cuando presionemos. Cambie el estado. Depende de quién está. Lo que haremos nosotros. Es que le mandaremos. El mensaje opuesto. Para que lo cambie automáticamente. Vamos a crear una A. O un botón. O un link. O hipervínculo. Que vamos a poner el estado. Ya sea apagado. O encendido. En base al inverso. Si el sistema está encendido. Vamos a poner apagado. Y si el sistema está apagado. Vamos a poner el botón encendido. Puede cambiarlo. Y el mensaje que va a ser el botón. Va a ser cambiar. Y al final. Cerramos el HTML. Para que cerramos todo. Y que quede de manera más decente. Ya probemos el código. Ver si funciona. Lo voy a subir primero a la CP32. Y después lo subir a la CP82. Si es que no falla. Posiblemente falla. Creo que no va a fallar. Ni yo me lo creo. Yo esperaba que fallara en algo. Una línea en la coma. Ahí está. Ya decía yo que tenía que fallar en algo. Cliente del screen man. Aquí me faltó la L. Subamos de nuevo. Ya subió. Vamos a entrar otra vez. Aquí arriba. A la lupita. Vamos a ver aquí la IP. En la cual está conectada. Porque se conectó ya. Lo voy a reiniciar. Porque me vuelve a decir la IP. La IP. Acá siempre no cambia. Cuando es dinámica. Pero si se da un montón de gente. Y viene un montón de gente. Él puede perder su IP. Y se da otra ahí frente. En el siguiente video. Voy a mostrar como no usar la IP. Y poner un nombre a CSP. Que a mi me encanta más. Porque yo creo que ustedes ven el siguiente después de este. Voy a poner acá. Es la misma como pueden ver. Le voy a enter. Y está algo mal hecho. Cuando copié y pegué el texto. Aparentemente quité este espacio en blanco. Que dije yo que era súper importante. De verdad. Ni yo solo me hago caso. Lo merezco. Yo mismo. Ahora. Ya funcionó la página web. Aquí me dice la IP. Como ven. 160 la mía. Y si busco en mi terminal. Y si confío. También pueden ver. Que también esa es mi IP. 160. Y si lo hago de otra computadora. También me va a decir mi IP. Voy a hacer la de otra computadora. Esta es otra computadora que tengo aquí en la par. Con la cual estoy grabando. Si entro acá. Me dice 13. Y si veo que IP tiene esta máquina. Tiene la número 13 también. Si no. Él me está diciendo la IP correcta. Si cambio aquí. Me dice el mensaje. Que también está apagado. Y si me voy ahorita. Al circuito. Y toco el botón. Apago. Y enciendo. Apago. Enciendo. Apago. Encendido. Apagado. Endido. Apagado. Y también. Otra computadora. En la misma red. También puede apagar y encender el LED. Vengo para acá en esta. Lo voy a apagar. Ahí lo encendí. Ahí lo apagé. Ahí lo encendí. Ahí lo apagé. Y si ven. En la parte de arriba. Llega ahí el mensaje. Apagado. De clic. Dice el mensaje. De encendido. Clic. Apagado. Y si yo mando asignada. Me pone aquí en la pantalla. En cual estado está. Verdad. Que es el apagado por efecto. El código funciona de manera perfecta. Hagamos un pequeño vista rápida. De como funciona todo. Tenemos el sistema. Que inicia. La comunicación. Que abre la comunicación con el servidor. Verifica los mensajes. Ve dos cosas muy importantes. Que esté vivo. Y que el tiempo no se le ha acabado. Le responde al cliente. Y muy importante. Responder de manera correcta. Hace un rato me equivoqué. Porque le quité ese enter. Que es súper importante para responder. Si no le mandan ese enter. Lo castiga. Y al final. Lo que hago es nada más responder al cliente. Y ver los mensajes. Si el mensaje incluye la palabra encender. Enciendo. Si el mensaje incluye la palabra apagar. Apago. Y después le mando la página web al cliente. Ahora voy a probar con el SP8266. Para que tenga ese circuito ahora. Voy a conectar ahorita mi cable. Vengan ahí lo conecté. Le doy vuelta. Para ver que no hay más. Y acá. La cámara está vibrando como no hubiera un mañana. Está conectado. Y en otro demo que estaba trabajando antes. Y voy a irme a la computadora. Para subir el código. Voy a coger el 82 que tengo yo. Ya subió el código. Ahorita voy a abrir la lupita. Me dice cuál es la IP del SP8266. Que es la IP diferente de 32. Lo voy a copiar. Voy a ir al navegador. Y si todo está bien. Debe de ver la misma página básicamente. Ahí está. Voy a hacer un poquito de zoom para verla. Ahí tengo la página. Y si vamos a ver al SP. También mandó ahí la información. Que un Mozilla se conectó. Que yo soy un Mozilla. También dice que soy un Ubuntu. Yo uso Linux. Dice que yo uso en español. Puedo hablar inglés. Y todo lo que dice que puedo hablar. Y yo le creo. Y le pone que quiero estar hablando con él. Y al final dice desconectado. Vamos ahorita a ver el circuito. Si yo toco aquí el botón. Dice encendido. Apagado. Encendido. Apagado. Si vamos a ver ahora el circuito. Puedo tocar el botón acá. Enciende. Apaga. Se enciende. Apaga. El LED amarillo. No le dan caso al azul. Que está invertido. Porque puse un LED afuera. Porque mira si la mala. Está invertido. No. Está invertido. Está bien. Solo que el pinche LED que está incluido. Está panza abajo. ¿Les gustó este video? Yo sé que sí. Por lo cual recomiendo que vayan a ver el siguiente. Que va a estar en la descripción. Y en la pantalla final de este video. Antes de recordarles una pequeña cosa. Que nos encantaría que ustedes se suscribieran al canal. Y le den a ese botón debajo. A mi gusto. Y compartan esto. Vamos a hacer una serie completa. Y con más gente que lo comparta. Más posibilidades hay. Podemos hacer más videos. Recuerden. Como siempre. Si nos quieren apoyar. Apóyennos con un café. Va a estar el link en la descripción. Donde nos pueden mandar un café digital. Para que podamos hacer más y más videos como este. Gracias al compañero Ramos. Por mandarme un café. Y permitiendo hacer este video. Sin nada más que decir. Vayan a ver el siguiente video. Soy Chepe Carlos de ALSLM. Nos vemos en el próximo video. Adiós.